¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo video de la huerta familiar Guerrero Pérez Hoy como vieron al principio en el video Les mostré un pequeño invernadero o almacigo o semillero Como ustedes lo quieran nombrar Yo les digo invernadero, semillero Porque vamos a empezar a germinar todas las semillas que vamos a cultivar Las plantas que vamos a cultivar en la huerta De una manera muy fácil y algo más pequeño Esto se lo muestro a ustedes para darles una idea Para que ustedes también lo puedan hacer Vamos a empezar a hablar de los materiales que vamos a necesitar Aquí en esta mesa, ustedes pueden observar Ya tengo madera lista, preparada Esta madera tiene un metro de largo por 65 de ancho Y de alto tiene 71, mi gente O sea, las medidas dependen de lo que ustedes vayan a hacer De lo que vayan a hacer Yo lo hago en este caso porque voy a utilizar Estos tipos de semilleros Y quiero que dentro de este pequeño Como lo vieron al principio, invernadero o semillero Quepan tres bandejas de estas Estas bandejas todas son de la misma medida Lo que cambia son los orificios Más grandes, más medianos Y como el que está aquí abajo que es más pequeño Eso es indiferente, el tamaño es igual Lo que cambia son los orificios Donde vamos a colocar las plantas O sea, a la germinar las semillas Necesitamos madera Yo lo voy a hacer, como le dije, realmente esto Si ustedes lo quieren hacer Las medidas que ustedes quieran Pueden hacer de un metro Pueden hacer un metro y medio Eso depende de lo que ustedes vayan a colocar dentro de él Y por eso les quiero decir Como les dije al principio del video Esto es una idea para que ustedes también lo hagan Vamos a utilizar, por ejemplo Aquí tengo esta malla que ustedes ven aquí Una malla mosquetera Que la estoy reciclando Porque esto la conseguí botada Y la voy a jalabar, desinfectar Y la vamos a utilizar Para evitar lo que son La entrada de insectos Dentro de nuestro pequeño invernadero O semillero Si no tienen este tipo de malla Mi gente, si no la tienen Pueden utilizar, ya les voy a mostrar Polisombra Esto es media sombra Polisombra que se utiliza Para tapar lo que es La luz solar excesiva En las huertas O en el campo O en las plantaciones Pueden usar también de esto Y tengo por aquí Yo creo que voy a levantarlo Para que ustedes lo miren Esto es plástico de invernadero Pero también lo voy a reciclar Vamos a utilizar un pedacito Como vieron ustedes en el video Este, un pedacito de este plástico Para tener esta entrada de luz Y así evitamos la entrada de insectos Quiero decirles algo Como vieron al principio del video Como vieron el pequeño invernadero Tienen una caída Que usted puede observar Por eso tienen que Ustedes la medida Lo pueden hacer completamente cuadrado O lo pueden hacer así Con una caída Como vieron al principio del video Esto es muy importante Miren gente Tenerlo en nuestra huerta Ya que como lo voy a hacer Vamos a permitir De una forma muy segura Germinar semillas Y evitar que entren plagas A nuestros semilleros Antes de llevarlos a la huerta Y lo podemos tener con más cuidado Lo podemos proteger Si le queremos colocar Iluminación Luzes especiales Que se utilizan para germinar semillas También lo pueden hacer Se presta para todo eso Así que como vuelvo y repito Disculpen que repitan mucho Pero esta es la idea Que todos agarren la idea De esto O sea que tengan una idea De cómo hacer este tipo de invernadero Así que sin más nada que decir Vamos a comenzar a armar Y mostrarles a ustedes Todo lo que se hizo aquí En este En la preparación de la madera Bueno amigos Aquí tenemos ya la madera lista Yo la preparé Mucho antes de comenzar el video Ustedes pueden ver aquí Diferentes muescas Que se han hecho No solamente aquí en el centro Sino que también En las puntas Aquí pueden observar Estas muescas que hicimos Esto es para que nos quede Más perfecto Este Nuestro semillero Ustedes van a dar de cuenta Después Este Cuando ya lo tengamos armado A qué se debe esto Estos edificios Lo hicimos prácticamente O estas Aberturas se le hicieron A toda la madera Mira aquí Si ustedes no tienen En su casa De herramientas Para poder hacer esto Pueden ir a un sitio Donde trabajen con madera Carpinterías Donde trabajen Haciendo muebles Y que le abran Estas aberturas Esto es para conectar Ustedes van a dar cuenta A medida que empecemos A armar Mira aquí Casi a todos Ya le hicimos el trabajo Recuerden que este video Es una especie de tutorial Pero es para darles A ustedes una idea Para que lo hagan También en su casa Nosotros lo hacemos Con mucho cuidado Porque cuando coloquemos La malla La idea es que quede Completamente liso Para que cuando coloquemos La malla No tengamos problemas Ustedes van a dar cuenta En el transcurso Del video De todo esto Que vamos a hacer Así que vamos a comenzar Con esta preparación O fabricación De este semillero Tipo invernadero Bueno amigos Les voy a dar Una presentación Una idea De como Para que son las muescas Mira aquí Estamos ensamblando Sin colocar Ni pega Ni clavo La idea es que Esto nos quede Así como les voy a mostrar Ahorita Que nos quede De esta manera Que no quede Bordes salidos Y nada Sino que lo ensamblamos Para que cuando coloquemos La malla Se nos haga más fácil Eso van a dar Ustedes cuenta En el transcurso Del video Bueno mi gente Ya tenemos La primera cara De nuestro Invernadero semillero Mire Voy a alejarme Un poco más Para que ustedes Lo aprecien mejor Mire Esta es una de las caras De un lado Las caras más cortas Y esta parte Más alta Mi gente Porque esta es la que lleva La inclinación Que va hacia aquí abajo Como ustedes la vieron Al principio del video De todas maneras Vamos yendo Paso a paso Para que ustedes Vayan teniendo una idea Y lo hagan en su casa En su huerta Bueno amigos Y quiero mostrar Ya el avance Que llevamos Mire Aquí está solamente Presentada La estructura No hemos concluido Todavía Pero quería mostrársela Para que vean Cómo va a ir aquí Esta parte Como pueden ver Queda más elevada Porque Como les dije anteriormente Aquí va una Que hace una caída En caso de que esto Lo dejemos afuera El agua corra Y no tengamos ningún problema De que se nos estanque En el plástico De invernadero Que vamos a colocar Dale otra vueltica Para que ustedes Miren La parte Como se ha ensamblado La idea es que nos quede De esta manera Así como se ve Aquí en las esquinas Mire Vamos a dar una vueltica Por aquí así Para que ustedes vean Mira Así es que nos tiene que quedar De esta manera Aquí ustedes toman ideas Y lo hacen También a su manera Bueno amigos Y ya Lo que es el armazón Está completamente listo Porque Ya les voy a mostrar Ahorita les voy a explicar Ese plástico Que ven amarillo ahí Pero quiero mostrarles Primero Que le hicimos Una tapa Mire mi gente Voy a levantarla Para que ustedes vean Como si se queda aquí quieta Bueno no puedo Soltarla Porque tengo una sola mano Para grabar Y otra para mover La madera Quiero que vean Que esto es una tapa Donde va a ir El plástico invernadero Mire que nos quedó Bien espectacular Y ahora si vamos a hablar Del plástico Que ustedes ven aquí Este plástico Que ustedes ven aquí amarillo Es nada más y nada menos Que tubería de esa De PVC Una tubería plástica O cualquier plástico Que ustedes puedan conseguir Porque la idea De colocar plástico Aquí abajo Porque eso es para Colocarlo aquí en el piso Es para evitar De que se nos moje La madera Cuando nosotros Que nos quede pegando En el suelo Y si lo queremos colgar Pues también lo podemos hacer Porque esto nos queda Muy pesado Quiero mostrarles a ustedes Que ya terminamos Lo que fue La parte de abajo Mire esto que está aquí Como le dije anteriormente Estos son tubos PVC Que nosotros estiramos Le colocamos clavos Y le colocamos pega PVC En todo lo que son Las uniones Como bueno Se va aquí mi gente Eso que se ve así Medio brillante Es pega PVC Esto se hizo Es para evitar filtración Luego le vamos a hacer Un agujero Que eso lo verán Después de ustedes Quiero mostrarles Que ya lo hemos barnizado Todo Y quería Más que todo Hacer hincapié En la parte de abajo Mira la parte de abajo Quedó espectacular Mire los orificios Que se le hicieron Esto es para el drenaje Cuando reguemos Los semilleros No vaya a quedarse El agua emposada Mire como le hicimos Varios orificios Tanto aquí Como el final Para evitar Este que se nos encharque Y como pueden ver Ya la madera Está barnizada Y ahora El siguiente paso Mi gente Voy a mostrarles aquí Es colocar Esta malla Esta es una malla Mosquitera de plástico Que es la que se va a colocar A todo esto alrededor Y encima pues Lleva un plástico Inveneno Que lo van a ver ahorita ¿Qué es eso? ¡Gracias! Bueno, mi gente linda, como pueden observar, ya casi está listo nuestro invernadero semillero. Miren, quiero mostrarles que ya se le colocó toda la malla, tanto por los costados, como pueden observar aquí, aquí en el frente y en la parte de atrás. También tiene su base lista y eso que ustedes ven ahí, mi gente, eso es un plástico invernadero que hemos reciclado, igual que la madera. Recuerden que toda esta madera fue reciclada, por eso se ve de diferentes colores. Es reciclada, recuerden que aquí todo lo reciclamos, lo reutilizamos y le damos vida útil nueva a todo lo que se desecha. Esto es plástico invernadero viejo, ahorita lo vamos a lavar bien lavadito porque ese es el que va ahí por encima en esta tapa para que le dé luz a nuestras plantas y así protegerlas de, como dijimos anteriormente, de cualquier plaga, insecto que quiere entrar. Por eso es que le colocó esta malla, como ustedes pueden observar, esta malla va a evitar la entrada de insectos grandes, gusanos, que si algún, la mosca blanca, porque esta malla es bastante fina también. Y así cuidaremos nuestras plantas hasta que las trasplantemos fuera en la huerta, en los bancales. Así que vamos a proceder a colocar el plástico y terminamos para mostrarles ya el final de este hermoso semillero invernadero de la huerta familiar Guerrero Pérez. ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, ya terminamos nuestro invernadero semillero, mire como nos quedó tan espectacular, ¿verdad que sí? Yo creo que se acercan acá y miren ustedes, me voy a acercar a la cámara, esto es plástico invernadero para que nos entre luz y yo ya aproveché y dentro de él, mire, lo voy a destapar porque es una tapa que podemos abrir, ya tiene aquí unas bandejas, no solamente bandejas porque podemos colocar plantas así como hice aquí una plantita con bolsita o podemos utilizar germinadores o semilleros desechables de tacitas, de yogur, vasos de café, vasitos esos desechables de plástico, podemos colocar aquí lo que sea. Lo importante es hacerlo así de esta manera para que usted tenga su propio invernadero y germinador de semillas como este que hicimos en el canal. Paso a paso, nos mostramos mucho los pasos porque en realidad las medidas eso depende de cómo usted quiera hacer, lo pueden hacer más grande, lo pueden hacer pequeño y esto sea que nos ayuda mi gente, para aquellas personas que no tienen espacio grande y necesitan un invernadero para germinar semillas o para cultivar pequeñas plantas comestibles en nuestra casa, podemos hacerlo de esta manera. Así que mi gente, espero que les haya gustado este video, pónganlo en práctica, tomen todas las ideas aquí y me escriben si alguna duda que tengan, yo lo más antes posible les voy a responder. Así que mi gente, no se olviden de suscribirse a nuestro canal si está entrando nuevo a nuestro canal, regalarnos un like y seguirnos todas las semanas. Recuerden que todas las semanas o a veces semanas y medias mostramos videos así como estos interesantes para ustedes.